El día 13 de marzo a las 16 horas era una información de que se suspendía el festival de boxeo. Toda la gente aquí, todos los boxeadores aquí y bueno, con todo lo que se lleva ellos para hacer un festival y bueno, se tuvo que suspender lamentablemente. Pero hemos arrancado esta semana, muy contentos. La verdad que el público, los chicos han venido todos, muchos pibes nuevos, muchas chicas nuevas, así que estamos muy contentos. Y todo esto es inesperado, a todos nos sorprende, digamos, trabajar de esta manera porque el boxeo es un deporte de contacto, constante. Pero bueno, y ahora hay que adaptarse al protocolo nuevo que hay ahora y esperemos que pase pronto esto. Yo no lo veo que va a pasar pronto, ojalá que antes del fin de año podamos tener, digamos, algún festival o que podamos ya unirnos para empezar a hacer guantes, para que los chicos se pongan a punto, ¿no? Se ha cambiado y mucho. Nos sorprende a todos porque hay un traseamiento de dos metros, dos metros cincuenta, no hay contacto y este es un deporte de contacto total, no hay contacto. Así que bueno, trabajar y tratar de adaptarnos a este sistema nuevo. Muy contento, el lunes ya hace, no sé, pero 30 días, 40 días que el celular me suena constantemente mandándome mensaje, los piden, ¿cuándo largamos Bopeche? ¿Cuándo largamos Bopeche? Bueno, largamos este lunes, 31, y realmente hubo más de 20 alumnos. Vinieron los chicos que estaban ya anteriormente entrenando y muchos chicos nuevos y muchas chicas nuevas. Así que estamos muy contentos. Esto es una disciplina realmente, como acabas de decir vos, es que es bastante completa. La número uno creo que es natación. Y la segunda creo que es el Bopecheo, que es muy completo, aparte trabajando en equipo con la municipalidad, con Pablo Arce y metiéndole para adelante. Estamos trabajando de lunes a viernes, a partir de las 18 horas, hasta las 21 horas. Sin excepción, de género, digamos, los chicos pueden ir a partir de los 8 años, tanto femeninos como masculinos. Tienen que venir a hablar conmigo y empiezan inmediatamente. Porque estamos haciendo turnos de 45 minutos y estamos metiendo 4 turnos por día. Así que hay cupos, así que los chicos, las chicas que se quieren arrimar, arrímense sin compromiso, a hablar conmigo y a ver el entrenamiento que estamos haciendo. No, no, ningún requisito. Especialmente que tengan ganas y voluntad de trabajar y de venir a aprender este deporte que es tan lindo. Este gimnasio está abierto de lunes a viernes, lo voy a repetir. Puede venir cualquier persona a ver el entrenamiento que estamos haciendo. Y realmente es un deporte, es un deporte. El bopecheo es un deporte hermoso, divino. Y yo creo que tienen que empezar a practicar los archivos que les interese, que les gustan, que tienen que venir y arrancar nomás. ¡Gracias! ¡Gracias!